Y ahora otro es el tema, nos vamos directamente a Quilmes, donde agredieron violentamente a una maestra. Maxi, ¿con quién estás? Esto es una escuela, acá se educa, acá se forma. Están hablando, Ana, los papás de algunos alumnos de primaria. En este momento lo escuchamos. Nos preocupa bastante las redes sociales que dicen muchas cosas malas. Los directivos, según nos dijeron los docentes, nunca hicieron una denuncia de por sí. Estaban esperando que la docente la haga. Sí, pero la hizo nada más que la docente. Tengo entendido que la directora ni siquiera quiso dar el nombre. En la comisaría no quiso dar la dirección. Eso no es así, es mentira. Acá están los docentes. Los directivos acompañaron en todo momento. Los directivos... Yo sé que el trámite judicial... Una denuncia tiene que ver, es decir, el docente le emite el comunicado, la directora y la dirección... Lo que yo sé es que los directivos en la escuela siempre acompañaron todos los reclamos que pasan en este establecimiento. Esa es parte de una de las operaciones para tirar en contra de los directivos de esta escuela, cuando la realidad... No, no importa. Pero esa cosa es inexacta, porque se dice que... Seguramente, pero se dice que los directivos dejaron en banda a la docente. Y eso no es verdad. Sí, el hombre está diciendo eso. El hombre está diciendo eso. El hombre está diciendo eso. La denuncia de las amenazas que venía recibiendo la docente. Lo que todo el mundo sabe. Hubo una amenaza y hubo un apriete acá a 15 cuadras de la escuela, en Urquisi, Bombero Sánchez. Acá estamos en República del Líbano, casi Vicente López. No, yo no sé lo que presumo. Lo que presumo es que hay una situación de violencia muy grave. Lo que presumo es que esto, la sociedad tiene que intervenir. Lo que presumo es que los directivos de la escuela están preparando un día de reflexión, porque esto se resuelve reflexionando, tomando conciencia, no haciendo un gran circo, sino dando de conocer a los medios de comunicación de la sociedad, pero tomando conciencia. Porque acá hay un pibe que también es víctima de un padre, que actúa como actúa, pero hay una comunidad, por ahí también local, que se dedica solamente al circo mediático y a hacer cosas que no tienen que hacer. Los directivos acá vinieron a sostener y a bancar que la docente está, como corresponde, apoyada por los directivos. Esto es así. ¿Cómo se dice la violencia con los docentes en diferentes partidos de la provincia de Buenos Aires, en este caso aquí en Quilmes, ahora? Pero digo, ¿cuál es la solución para usted? No sé, no se atreceron las puertas, pero esto no va. No, no, yo lo que creo es que hay situaciones de violencia en muchos barrios con mucha marginalidad. Eso lo viven los docentes a diario. Yo corrí en una escuela de formación profesional en San Francisco Solano y tenemos todos los días hechos de violencia en las diferentes escuelas porque hay mucha marginalidad y nadie ataca el problema principal.